... 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 aquí nadie se puede morir ... puede atacar a nadie todo vamos a jugar cooperativo pero sólo tengo a dos me faltan dos más son los que hacen falta porque una segunda se vamos a darle una se necesito dos personas más aquí nadie puede atacar a nadie aquí lo que tenemos que hacer es jugar en cooperativo tanto con el equipo como los demás y darles fuego mira no lo podemos matar no lo podemos matar no se puede matar a nadie falta uno para empezar todos contra el tren todos contra el tren los guan dos guan dos guan dos guan uno más vamos a darle al tú al tres compadre para que miren cómo somos los de esta forma a este modo va a estar habilitado para todo el fin de semana para los que no lo pueden jugar por motivos personales porque aquí hay razón pues se va a poder jugar a este todo el wiki va a estar disponible así que no se preocupen pueden tener un chance si tienen un chance ya lo hubo una vez me gustó estuvo entretenido wow y qué bueno cómo hicieron porque la cuando destruimos el tren pues se viene una horda de aviones una flota de aviones a por favor bardear verdad si tienes que escapar y buscar un ruido pueden pedir extracción pero oye que es si no me equivoco bueno el tren está por acá vamos a la guata me voy a visitar el tren vamos a empezar el tren sale de aquí y no te caigas hey no está, no ha llegado el pinche tren sube, 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 sube el volumen ok, ocupar un escuadrón exacto los cuatro para que podamos jugar en cooperativo y llegamos, tres vayan atacando el tren las torretas, la parte delantera del tren, la parte trasera del tren todos esos puntos son puntos débiles que puede ir destruyendo y uno va manejando y los otros tres van disparando entonces por eso se ocupan un escuadrón de cuatro porque uno no puede ir manejando y disparando a la vez vamos Peck a la cueva, a la cueva no lo es es la cueva la cueva la cueva Buenas tardes. Set-up explosivos inside the tunnel to ambush the train. Voy a que caiga ahora, ¿no? Entra. ¿Alguien entra? Viene toda madre 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 Viene todos Viene toda madre 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 Viene toda madre